El programa educativo para adultos mayores realizaron una muestra de cierre de los cursos, exponiendo los artículos de artesanías y las propuestas generadas en cada taller. Realmente ha sido un año muy intenso, pero también muy productivo. Y hemos querido elegir este lugar que, si se quiere, es como de paso obligado de estudiantes y de personas que ingresan a la universidad, porque es una manera de dar más visibilidad al programa educativo de adultos mayores. Y este año hemos intensificado el tema de la salud, el medio ambiente, el cuidado y la protección del medio ambiente, el aprender para estar mejor, el cerebro en movimiento. Aparte de los logros que he obtenido a través del curso que hemos estudiado, también he adquirido amistades, he cultivado la solidaridad también, porque entre compañeros nos ayudamos. Así que estoy sumamente contenta y sumamente agradecida de todo lo que se ha obtenido aquí en la universidad. Soy nuevita en jubilarme, he visto la nota en el diario, vine porque me gusta la artesanía y he cultivado un montón de amistades. Que la universidad es inclusiva, la universidad abre las puertas a los adultos mayores. Ha sido un espacio no solamente de aprendizaje, sino también de vínculos, de vínculos entre ellos y de vínculos con la universidad también. Finalizó el ciclo 2013 del programa radial Proposiciones, emitido por Radio Universidad, con un emotivo acto realizado en el Paranipo de la UNCE. Estuvieron referentes del proyecto de la radio de otras provincias, acompañando al equipo santiagueño, integrado por personas con capacidades diferentes, que emitieron su programación todas las semanas. Feliz, contenta, porque no es la primera vez que el equipo integrado de Radio Universidad de Santiago del Estero, que coordina a Susana Díaz, hace la entrega de los premios Sinti-Cai, a la gente que ha pasado durante este ciclo 2013 en esta oportunidad. Y que la mayoría de las veces son organizaciones civiles, o también organizaciones del Estado, o personas que se destacan por su compromiso con lo social, por su desempeño en pos de otros, por la solidaridad y por la perseverancia. Y la idea es ir extendiéndonos a otras provincias. Este año, la verdad que el objetivo puntual era Radio Universidad de Catamarca, no se pudo llevar a cabo por una serie de situaciones que se van dando. Pero bueno, en este ciclo 2014, la idea es reiniciar con fuerza. Y los primeros puntos que vamos a ir tratando de abarcar es Catamarca, San Juan y la provincia de Mendoza. Realmente no me di cuenta de cómo iba creciendo y del adelanto que tenían los chicos, bueno, los jóvenes, perdón. Realmente es algo extraordinario el que lunes tras lunes nos lleguen mensajes, que nos hablen por el celular, felicitándonos, pidiéndonos temas, y después felicitando más que nada el adelanto, la madurez de los co-conductores en la actualidad.